Las autoridades de la Fiscalía, en conjunto con la multinacional DRUMO, buscan esclarecer los hechos en el que un hombre habría perdido la vida al caerle un alud de tierra en la mina El Descanso, ubicada en el corregimiento de la Loma, jurisdicción del Paso Cesar. De acuerdo con la empresa, los hechos sucedieron el pasado domingo, cuando un grupo de personas irrumpió de forma ilegal a los predios de la compañía y en una zona minera inactiva se había presentado una caída de material en una de las escombreras, afectadas por las fuertes lluvias de la noche del sábado sepultando a uno de ellos. Asimismo, la compañía indicó que las otras personas que ingresaron a los predios de la compañía de manera ilegal fueron quienes avisaron a las autoridades de lo sucedido sin haber reportado el hecho a los empleados de la mina. A través de un comunicado de prensa, Drummo indicó que desde el domingo se han hecho presentes las autoridades competentes y basándose en la información proporcionada por uno de los invasores, se pudo determinar en el lugar donde presuntamente ocurrieron los hechos, el cual fue debidamente acordonado por colaboración del Departamento de Seguridad Industrial de la empresa. Igualmente manifestaron que, dadas las condiciones de la zona, solicitaron la presencia y colaboración de la Agencia Nacional de Minería para que evalúe las mejores opciones para la búsqueda y eventual rescate de la persona desaparecida, ya que el cuerpo aún no ha sido encontrado.